Se trata de una adhesión a 10 puntos que plantean la anticorrupción, la transparencia, también el cuidado del cambio climático, el empoderamiento de las mujeres. Pero sobre todo estos 10 puntos relacionados a lo que tiene que ver a la industria. En el caso de Luis Castelli lo ha suscripto para trabajarlo con la industria hotelera y de turismo y en mi caso para trabajarlo con respecto a la industria electrónica y del petróleo. La única industria electrónica de Tierra del Fuego que ha adherido al pacto global y está cumpliendo con la normativa del BGH, nosotros queremos instar y asesorar y aconsejar a la industria electrónica de Tierra del Fuego en general, a la plástica, a la textil y sobre todo a la petrolera que es importante suscribir este tipo de acuerdos porque lo posicionan a nivel mundial y obviamente que nos van a ayudar mucho en el reclamo que nosotros venimos haciendo a los industriales con respecto a la responsabilidad social empresaria, al empoderamiento de las mujeres, al cuidado del medio ambiente que sobre todo en la ciudad de Río Grande con la industria electrónica lo vemos como un déficit que nosotros tenemos que trabajar. Así que ahora a partir del trabajo que va a llevar adelante el ministro Ramiro Caballero y en el caso de la industria petrolera el secretario Mar Nogar, vamos a estar invitando a Naciones Unidas, a la provincia para poder articular con estas empresas. ¿De qué forma se trabaja este pacto? Se trabaja en reuniones, se trabaja coordinando, se trabaja fijando objetivos y obviamente que cada dos años las empresas tienen que ir brindando información, las empresas están muy acostumbradas a brindar información desde el punto de vista contable, pero quizás no desde el punto de vista de la cuestión ambiental o del cumplimiento de normas de transparencia o del acceso que tienen las mujeres a los puestos gerenciales, por ejemplo. Y es obligación que una vez que suscriban este pacto, ir dando esa información a Naciones Unidas para que puedan entrar en reportes internacionales que los posicionan para, bueno, trabajos que ellos tengan que hacer en el exterior. O con sus propios proveedores también, proveedores internacionales, que ven que ellos han adherido al pacto, también le da una mejor calificación. Básicamente porque es una iniciativa de las Naciones Unidas y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y tiene que ver justamente con esta línea de trabajo, con el desarrollo sostenible, con la aplicación en las políticas públicas y en el ámbito privado de algunos principios que son inherentes a la transparencia, al respeto de los derechos humanos, de la sostenibilidad ambiental y creo que es un gran paso para la institución, en este caso el Instituto Fueño de Turismo y para el gobierno en general, que ha estado representado por la gobernadora Bertone, avanzar en este sentido.